ok para sacar ese pico del ultimo miren para sacar esa hoja de ahi yo ya no ocupe de subirme a medir cuanto daba yo ya no mas ocupe de medir aqui a punta lo que daba para arriba los cortes ya lo se ahora lo unico que ocupamos ahi es medir el largo y el ancho el largo ya lo tengo pero lo voy a medir para que vean como es no traen mis escaleras hoy asi es que estan el labrón tu poderias aqui me robé esta escalera no voy a poner la hoja nada mas es para medirla aqui vamos a dar el largo sería 135 y media medimos el ancho largo y ancho 37 37 37 cerrados ok con eso ya tenemos los cortes ok si ya se me van a decir bueno calzada pero como le vas a hacer para sacar los cortes ya se los explique en el otro video ok se los voy a descifrar aqui de volada a ver si alcanza el tiempo entonces recuerden que tenemos 48 pulgadas 135 y media le vamos a dar 135 y media el largo total y le marcamos otra vez 48 para aca asi donde es mucho corte a y aqui ya le damos 32 para abajo 32 aqui asi y ya marcamos la esquina esquina aqui hasta aca pum pum y ahi salen los cortes ok y les tiene que quedar bien perfecta con el puro largo y el ancho no ocupan medir los cortes ay que dale 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 50 un cuarto no 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 24 por 32 perdon 48 por 32 pum se chingo no 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 y